¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Métete rápido, métete rápido! ¡Ya mismo viene! ¡Ya mismo viene! ¡Apúrate! ¡Rápido, déjame rápido! ¿En dónde está Eduardo? Señora, creo que todavía no llega. Creo que sigue arreglándose. Más le valé que venga, porque mi Julietita ya está esperando en el altar. Mira, llévese esa cosa. Le da mal aspecto al lugar. Enseguida, señora. Con usted, déjame. ¡Mamá! ¿Dónde está Eduardo? Palma. Hija, está llegando. Pero yo lo quiero ahora. ¡Miren que están sacando un difuntito! Estos no sirven para nada. Nada de eso. Ese tabú fue para... un video de mi hijo. Se supone que este sería el mejor día de mi vida. ¡Y está siendo el peor! ¡Ya llevo una hora aquí! ¡Mejor me retiro! ¡Mamá, salgo! ¡Eduardo me las va a pagar! ¡Mamá! 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 ¡Ahí va! ¡Deténlo! Tranquila, mi vida. No pueden ir muy lejos. ¡Al fin me pude liberar de esas personas que están mal de la cabeza! Eduardo, ¿estás bien? ¡Estoy más que bien! ¡Estoy de maravilla! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Ahora sí. ¡Vámonos de aquí! ¡Al fin se le acabó el martirio a nuestro amigo! ¡La jefa! ¿Creíste que te ibas a escapar así de fácil de mí? ¡Ustedes dos buenos para nada! ¡Pensaron que se podían salir con la suya! No, señorita Julieta. Disculpe, señorita. No es lo que parece. ¿Qué esperan? ¡Páñate un tránsito! Muchachos. ¿Qué creen que hacen? ¡Déjenme ir! ¿Es tu pellejo o el nuestro? Perdón, amigo. ¿Por qué me haces esto? Si yo te amaba tanto. Entiéndelo de una vez. Lo nuestro acabó hace mucho tiempo. La única que decide que se acabe aquí... ...soy yo. Dios mío. Yo ya no te amo. Entiéndelo, por favor. ¡Cállate! ¡Cállate! Llévenlo. Ya saben dónde. ¡Cállate! 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 Camina rápido Muchachos, déjenme ir, son mis amigos El pendejo o el nuestro, sigue Lamento mucho hacerles pasar este mal sabor de boca Por favor, si fuera tan amable, acompáñenos, por favor Mamá, ¿qué estás haciendo? Voy a demostrarles que nadie humilla a la familia de la Cruz Mamá, pero no le hagas daño, por favor Julieta, cállate y camina Nosotros venimos a un matrimonio, ¿qué hacemos aquí? Tranquilos, amigos No se desaspiren Lo único que estoy haciendo es defender el honor de mi familia Oigan, ¿qué creen que están haciendo? Esta señora está mal de la cabeza, ¡ayúdenme! Bueno, que alguien nos explique qué es lo que está sucediendo aquí Y es que... Hace unos meses atrás, Eduardo y yo... Bueno, yo ya me tengo que ir Mi amor, tengo algo importante que decirte Pero apresúrate, Julieta, que ya me tengo que ir Mi amor Estamos embarazados ¿Qué? Estamos Lo estarás Estos asuntos no son míos Pero Eduardo Este bebé es tuyo Yo no sé con quién te habrás ido a hacer tus cochinadas Pero a mí no me metas en asuntitos que son tuyos ¿Escuchaste? ¿Qué está pasando aquí? No te pediré que me expliques Te voy a exigir que te hagas cargo ¿Y si no qué? No quieres imaginarlo Prepárate Que dentro de poco te casarás con ella Ya lo veremos Tranquila, mija, tranquila Tranquila Entonces, sí, tiene que casarse Sí, que se case Que se case Cásate No lo vamos a obligar a que se case si no quiere Lo que sí vamos a hacer es que se busque su propio final Tú Pasa los materiales ¿Pero qué se refieren con eso? ¿Qué les pasa? Empieza Empieza ¡Ey! ¿Pero qué les pasa? ¿Está mal de la cabeza? ¡Vamos a dejar que me hagan todo esto! A ver, a ver Cálmate y empieza ¡Apura! ¡Pudiste haber evitado todo esto! Date prisa Que cuando llegue la noche no te quiero ver ¿Pero qué les pasa? Está mal de la cabeza Mueve, mueve, mueve ¡Apúrate! ¡Apura, apura! ¡Muévete! Mente la cabeza ¡Rápido! ¿Cómo, hombre? ¡Hombre! ¡Hombre! Ya me cansé Así que, Julieta, me caso con ella, no importa Yo, la verdad, estoy cansado de estar aquí Siento que ese no es mi problema Vamos, yo me voy Espere Yo ya no me quiero casar contigo Y yo tampoco te quiero tener en mi familia Yo tampoco soy como tú Sal de ahí Claro, claro ¿Y ahora qué vas a hacer, mamá? Los tres, fuera de mi hacienda, ahora Que no quiero a traidores aquí, en mi hogar ¿Estás segura? Lárguese, antes de que me arrepienta No, señora Mamá, pero, ¿y el bebé? Por eso no te preocupes, hija Que yo siempre voy a estar en lo que tú necesitas, mi amor Tranquila, amiga Un niño merece una familia de verdad Sé responsable de tus actos Y ama a tus seres queridos No dejes que sea tarde